Un extraño pastor llegó un día a Chivas, venía de Inglaterra, pero su lugar de nacimiento era Serbia. Se llama Bieliko Paunovic y le ha devuelto la ilusión a los aficionados del Guadalajara que ven a su equipo como un contendiente a ganar el equipo. El director deportivo Fernando Hierro eligió al que creyó ser el idóneo para la filosofía de Chivas y su objetivo de jugar con jóvenes a velocidad. Paunovic fue técnico de divisiones inferiores en la selección de Serbia, siendo campeón mundial en Sub-20 en 2015, dejando en el camino de grupos a México. Su siguiente paso fue en la MLS con el Chicago Fire, pasando cuatro temporadas malas en las que apenas alcanzó unos octavos de final. Se fue al Reading de la segunda división inglesa y tras una buena campaña inicial, al quedar séptimo, el equipo vino a menos y fue destituido. Cuando pensaba en que pasaría un tiempo sin trabajo, vino el llamado desde México. En su primera etapa no ha desencantado, al contrario, pronto se ganó la confianza de los aficionados. En sus primeros 10 partidos logró 21 puntos, algo que no sucedía en Chivas desde el 2010, cuando con José Luis Real hilaron ocho victorias. Esa cosecha de puntos ha sido tan buena que los aficionados piensan en una clasificación directa. Y es que Paunovic se forjó en un país azotado por la guerra. Recuerda que para seguir su sueño de futbolista caminaba a veces hasta cuatro horas porque no había gasolina para los autobuses. Cumplió una carrera como futbolista de 17 años, pasando hasta en 12 equipos. Cuando estaba en el Getafe en 2006, a los 29 años cumplió su primer nivel como entrenador y a los 34 instalado en Estados Unidos, culminó su preparación. Actualmente, en referencia en Chivas, la gente se encariñó con él y espera que cambie el porvenir del equipo por uno bueno. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.